Vamos a hacer unas enchiladas suizas y para eso, bueno, vamos a estar utilizando nuestros productos de Princess House, nuestra licuadora. En la licuadora licué tomate verde con dos chiles poblanos y dos cucharadas de crema, crema de su preferencia. Y una vez que está licuado, bueno, te pusimos un poco de la salsa que hicimos en nuestro refractario. Las enchiladas, ya tenemos la tortilla, la tortilla la pasamos por aceite y tiene en el centro pollo, pechuga deshebrada y se van colocando poco a poco, una a una, hasta llenar toda nuestra charola, hasta tenerla completa. Una vez que está la charola repleta, ahora le vamos a poner un poco más de la salsa que licuamos, recuerden, es el tomate con el chile poblano y una poca de crema y le ponemos, bañamos todas las enchiladas y después el siguiente paso que vamos a hacer es colocarle el queso, que ya tengo ahí el queso también, miren, vamos a ponerle en un lado, queso mozarella y tiene que estar todo cubierto, así bien cubiertas las, las quesadillas, perdón, las enchiladas con la salsa. Ok, ya está todo, todas bañadas y ahora un lado le vamos a poner el queso, es queso tipo Oaxaca y las vamos, las vamos a poner este, todo un lado con ese queso, la que le va a dar un rico sabor a nuestras enchiladas suizas y ahora del otro lado le vamos a poner queso mozarella, este es dos tipos de quesos porque en ocasiones algunas personas les gusta más el sabor del mozarella y a otras del Oaxaca, pero tú puedes utilizar el queso de tu preferencia, solamente que sea queso que se funda y bueno en este caso cuando ya está cubierto todas nuestras enchiladas suizas, ahora sí, ya que las tenemos así bien cubiertas con el queso, el siguiente paso que vamos a hacer es llevarlas al horno, el horno ya lo tenemos precalentando, está precalentado a 350 grados y ya nada más vamos ahora sí a meter la charola a nuestro horno para que se funda solamente por 15 minutos. Ok, ya las metimos al horno y ahora solamente vamos a esperar los 15 minutos. Bueno y después de 15 minutos así quedaron nuestras enchiladas suizas y ahora vamos a emplatarlas para que vean que ricas se ven ya emplatadas. Ok, estas son las de mozarella y estas son las de queso estilo Oaxaca y vean es un poco de diferencia, están un poco más doradas, se doró más el queso tipo Oaxaca que el mozarella, pero vean así las vamos a comer acompañadas con lechuga. Pongan en práctica esta receta, es fácil de hacer y está riquísima. Las dejo y nos vemos en el siguiente video. Bueno, por favor pongan en práctica esta receta y una vez más te pido que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale like y nos vemos en una siguiente receta para que así tengan ideas de que cocinarle a su familia. Hasta pronto.